Estamos esperando ahí. ¿Estás? ¿Estás aquí? Esta primera. Bien, bien, bien. Vamos ahí. Vamos a esperar aquí también. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. 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 Un minuto cincuenta prácticamente, un minuto cincuenta, y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cómo está la emocionación? Al ministro de Sánchez está ingresando. Al ministro de Sánchez. Vamos a combatir la pantalla. Al ministro de Sánchez. 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 Temos acá el acluz. Minuto cincuenta. Estamos esperando. Minuto cincuenta. Estamos en un minuto tres. Recuerden que ahora sí, ahora sí, empezamos con las prácticas a partir de la otra semana. Pueden esperar que venga lo demás. Porque venga una mayoría. Ahí está. Pérez. Alón Pérez. Tanto. Tanto. Minuto. Minuto. A ver. Se puede ahí. Todo se puede. Entonces, bueno. Ya vea. Bueno, el tema de hoy día nos habla sobre los organismos constitucionales. Este es el tema, organismos constitucionales hoy día, y tal vez, tal vez, el día más difícil, el día más complicado, el punto de... Si, 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 ya no hay que usar Pali. Pali. Pali, acá, venga, Pali. Minuto 5 con 10, pero prácticamente ya estamos en tarranza. Estamos entrando a tarranza. Ya, vamos al punto, ya. Organismos constitucionales. ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿De qué son? No sé, algo, algo. Olvidamos a la suerte. Bueno, vamos a la suerte, ya. En esta ruleta están todos recolocados. Oye, que sea algo legal. Para que no digan, no, persona que tiene cólera. Porque está que me pregunta a mí, no está. Te presento en la ruleta preguntona. En esta ruleta nos toca a Romina, la rosa. Bueno, Romina, llegó tu momento. Es el destino, Romina. No me nieve de esto, es el destino. La pregunta es, ¿qué son los órganos constitucionales? ¿Qué definición le puedes poner tú? A ver. A ver, dime, Romina. ¿Qué definición le puedes poner? A ver, ilústralo. Vamos, acá nadie se equivoque. Estamos aquí para aprender. A ver, Romina. ¿Y lo que entiendo de organismos constitucionales? Sí, ¿qué entiendes tú? ¿Es algo de la política? Algo de la política, pero ¿qué? ¿Cómo? Hay un poquito de agua para que me diga toda la pista. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Nada? ¿Qué diré? Este... ¿Qué recibe en la constitución? ¿Cómo que recibe en la construcción? Ya. Está en la construcción. Ya, bueno. Ya. A ver. Bueno. Vamos a ver otro voluntario, ¿ya? A ver. Vergara. Pero chica, la pregunta. Vamos a ver. A ver. Está tirando. Vergara. La que el destino está hablado ya. Y nos dijo Vergara que va a ir. A ver. ¿Qué es para ti? ¿Cómo defines los organismos constitucionales? A ver, Vergara. Son de los que se encargan de las organizaciones como la ONPE. La RENIC. ¿Son organizaciones? No. ¿Ah? Sí. Son organizaciones. El Estado, por así decirlo, ¿no? Exacto. El Estado. A ver. Ya. Vamos a ver con un último aporte. Vamos a ver. Y nos vamos a... A ver. ¿Está? Se queda ahí. Paul Portela. A ver. Portela. Portela. A ver. Portela. ¿Alguna otra definición que le quieras agregar a tu... ¿No? Algo nuevo. ¿Qué es para ti los organismos constitucionales? A ver. Portela. Ah. Portela todavía no viene, claro, ¿no? Vamos a ver asistente. Ah. Asistente. No, Portela no viene, pues. Ya decía yo. Bueno, bueno. Uno más, ¿será? Pues. ¿Qué es para ti los organismos constitucionales? Barrientos. ¿Estás aquí barrientos o todavía no llega? Barrientos. Creo que no está, ¿no? Barrientos no está. Todavía no llega. Pero bueno. Bueno, entonces. Nos vamos a dejar ahí, pues. Es cierto, sí. Tienen que ver algo con la política, sí. Están dentro de la constitución, sí. Son órganos de Estado, sí. Órganos constitucionales. Tienen razón sus dos compañeras que han aportado, ¿no? Son organizaciones, son instituciones del Estado independiente, ¿ya? Que regulan las leyes. Ahí con las leyes, ahí. Ya vamos a ver ahí. A ver. Órganos constitucionales. Como tú no me lo dices, con autónomo. No. No dependen de nadie. No, 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 no dependen de nadie. No. Tenemos el estilo siguiente. A ver, tenemos dos personas que quieren estar barrientos y palomitas. Ojalá, las leyes que van ingresando, vamos a montar. Ojalá, las leyes que van ingresando, vamos a montar. Vamos aquí lo siguiente, ¿ya? Dice que son entidades públicas porque pertenecen al Estado. ¿Ya? Ya sabemos cómo su nombre mismo lo dice, en un título mismo lo dice. Son autónomas. ¿Ya? Y estas instituciones tienen que coordinar. ¿Ya? Coordinan entre ellas. ¿Ya? Este es el concepto. Instituciones públicas con carácter autónomo que coordinan con los demás poderes. ¿Sabes por qué las leyes al no? Una segunda. Está los siguientes. Características. Características de las normas políticas. Acá estoy diciendo que están establecidas. Son establecidas. Constablecidas. Y configuradas. Establecidas por la Constitución y configuradas por el Estado. Tienen sus propias leyes, normas. Administran y emplean los recursos del Estado. Porque son instituciones. Dependen del Estado para su funcionamiento. ¿No? Mantiene la relación de coordinación. O coordinan con otras instituciones. ¿Ya? Y por ello atiende con eficiencia. Bueno, supuestamente. Ya atiende con eficiencia. Ya lo vamos a ver más certero. ¿Ya? En esta parte. ¿Ya? Tenemos. Aparentemente un comentario. Ah, profesor. ¿Se copia? Sí, se copia de la luz. No hay manuales. En este sí. ¿Ya? A ver. Acá. Esta parte. Nos dice que los órganos autónomos. Se dividen en tres partes. Son materia económica. A materia judicial. Y materia electoral. ¿No? O sea. Lo vamos a ver uno por uno. No se preocupen. Ya. En materia económica. Tenemos a la Contraloría General de la República. ¿No? El Banco Central de Reserva. El BCP. BCR. Banco Central de Reserva. Y la Superintendencia de Banco y Seguros. ¿Ya? Se encargan de la economía del país. En lo que respecta a las leyes. En materia judicial. Tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal de la Nación. La Defensoría del Pueblo. El Tribunal Constitucional. Máximas instituciones. Y en materia electoral. Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones. Que ustedes ya lo saben. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. La ONPE. Tiene Registro Nacional de Identidad. Y Estado Civil. La RENIE. Son las tres. Tipos. ¿Ya? Para ser económico. Y económico. Vamos a ver uno por uno. No se preocupe. ¿Ya? Lo vamos a ver a todo listo. Primero voy a lograr la locación. Lo trato. A ver, acá. Es una parte fácil, ¿no? No se preocupe a dar dinero. ¿No? ¿Quién no sabe esto? Mi madre te lo ha enseñado. ¿Ya? La OMP. Es un organo autónomo. Promueve la participación en las elecciones. Planifica y organiza y ejecuta los procesos electorales. ¿Ya? Y luego tenemos aquí el Jurado Nacional de Elecciones. Fiscaliza y ejerce su tracio. Las consultas populares también. Para saber quién va a ganar, quién no en las elecciones. Proclama los resultados. Las elecciones. Otorga las credenciales. A los ganadores de las elecciones. ¿Ya? Lo hemos visto. Por otro lado, las elecciones y la ONG. En el caso de la RENIEC. Identifica a los peruanos a través del DNI. O porque lo otorga el DNI. La RENIEC del DNI. ¿No? Y gracias al DNI. La RENIEC registra. Nacimientos. Cuantos nacen. Cuantos se casan. Cuantos mueren. Y cuantos se divorcian. Ese es su trabajo. A tener actualizado el valor. ¿No? Luego tenemos aquí. El Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. ¿No? Órgano. Premo. Y nos dice que. Eh. A ver. Tribunal Constitucional. Tiene que conocer todas las resoluciones. Conoce los procesos judiciales. ¿Ya? De eso se encarga. De estar al tanto. De los. Las resoluciones. Y los procesos judiciales. Que se den. ¿No? Es que se encarga. Eh. El Tribunal Constitucional. Ahora vamos a la última diapositiva. A ver. Quizás sea la más larga. Voy a hablar un poquito más. Para que se puedan ver. Ya está. Tenemos aquí. La superintendencia de Banco y Seguro. No. A ver. En esta institución. No. Se encarga de cuidar. Administrar. Los fondos. De pensiones. Tu pensión. Y la pensión de tu papá. O de tu abuelito. Se encarga. Eh. La superintendencia de Banco y Seguro. No. A ver. Eh. Esta institución. Regula. La superintendencia de Banco y Seguro. Y supervisa. A todos los bancos. Todito los bancos. Porque tu pensión está en un banco. El banco. De la nación. No. Eso sí. O también en las AFP. Pues. Todo se encarga de esto. ¿No? Se encarga de regular y supervisar. ¿Ah? Y también. Muy aparte de revisar tu pensión. Se encarga de. Tu seguro. Tu seguro de vida. Cuando seas viejito y ya no trabajes. Se encarga también la superintendencia. Que te dé una pensión digna. ¿No? Eh. Presiona los intereses de los depositantes. Nosotros somos los depositantes. Bueno. Tú no. En este momento no. Pero cuando trabajes. Sí. Cuando empieces a trabajar. Y te descuenten tu sueldo. ¿Ya? Ese descuento va a ir a. Al banco. O cualquier entidad. Donde. Que se deposite. ¿No? Y. Bueno. Cuando. En el momento de jubilarte. Se te da la pensión. Luego. ¿Qué más tenemos aquí? La Defensoría del Pueblo. ¿No? Como tu nombre lo dice. Se encarga de defender. A las personas. ¿No? Preserva. Presenta. Informes. Anuales. Al Congreso. ¿No? Tiene una iniciativa de ley. Vela por. El interés de la población. ¿No? Cuando una autoridad comete un abuso. La Defectoría del Pueblo va a ayudarla. Va a. Motivar. Que le ayude. A que no le pase. ¿No? Luego tenemos aquí. Eh. La Contraloría General de la República. Órgano de control. O controla a las demás instituciones. Gestionan la deuda pública del Estado. Cuánto debe el Estado. Si es que debe también. Y ejecuta el presupuesto del sector público. En cara de ver cuánto. Cuánto va a gastar el país. Anualmente. Cuánto va a gastar la región. Anualmente. ¿No? Luego tenemos aquí. Banco Central de Reserva. Se encarga. Como su nombre lo dice. ¿No? De. Emitir. Los billetes y monedas. Los nuevos billetes que salgan. Se encarga del Banco Central. Sacar los billetes antiguos. Se encarga del Banco Central. Ya. De todos esos se encarga. ¿No? Por eso te dice. Preserva la estabilidad monetaria. ¿No? Regula la cantidad de dinero. Ellos son los que imprimen los billetes. Son los únicos autorizados. Para imprimir billetes y monedas. ¿No? Entonces se preserva la estabilidad monetaria. Regula la cantidad de dinero. Administra las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque todo el dinero está. El Banco Central de Reserva. Es el dinero que tiene el Estado. ¿Ya? Los bonos. Los bonos que tú has visto. Bonos independientes. Estos bonos que está dando el Estado. Por época de pandemia. El Banco Central de Reserva. Se encarga de sacar ese dinero. Y distribuirlo para las personas que necesitan el bono. Yo si lo necesito. ¿Ya? ¿Ya? Como dice acá. Emite los billetes y monedas. Luego de eso. Tenemos acá ya para terminar. Vamos acabando rápidamente. A ver. El Consejo Nacional de la Manufactura. Totalete el Sistema Militivo de Justicia. Cratifica jueces. Fiscales. ¿Ya? Estos son los dos funciones. Nada más. Ahorita este consejo está. Esto que está aquí. Hay una. Se está reformando. ¿Ya? Todavía se reforma. Aquí se encontró que había mucha corrupción. Por eso se encargaba de. Nombrar fiscales. Fiscales corruptos. ¿No? Entonces esto todavía está en una reforma. Recién en el año pasado. Reciente. Se descubrió. ¿No? Entonces usted reforma. No sabemos todavía. Ha cambiado el nombre. Pero todavía está en. En debate. ¿Ya? En debate. Las nuevas funciones. Tiene tras. En debate. Pero sí es un órgano constitucional. ¿Ya? Luego tenemos aquí. El Ministerio Público. En el Ministerio Público. Que presenta una acción política. Acción judicial. En defensa del pueblo. ¿Ya? Vela por la independencia. De los órganos. Órganos. Judicionales. Por los demás organismos. Que hemos mencionado. Que es la porción. ¿No? Obriga al cumplimiento. Y al mandato. Que se cumpla la ley. ¿Ya? Con todas las instituciones. Judiciales. Hasta acá hay preguntas chicos. Preguntas. Profesor. ¿Qué se va a copiar? Todo. Se va a comentar para el examen. ¿Ya? No hay profesor. Ok. Muchisito. ¿Ya? Sí. Pues joven. Y acá. No se olvide que la próxima clase de práctica. Ahora vamos a. Al asunto principal. Mira. No te quieras complicar la vida. ¿No? Ya te enseñé la herramienta de recortes. Que te ayuda. A congelar esto. ¿No? Y lo puedas copiar. A cada día. Ahora. Vamos a. Al asunto principal. Lo que me está preocupando. ¿Ya? 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 Yo ya le mandé en el WhatsApp ayer o antes ayer. ¿No? ¿Termino? ¿Dónde está? Yo le mandé ya la invitación para el. El. ¿No? El estudio. Te lo voy a volver a quedar por su casito. ¿No? Entonces es importante chicos que. Que entren aquí. No todos están. ¿Ya? Eso que me preocupa. Por eso lo que estoy volviendo a poner. ¿Ya? No todos están. Por ejemplo. Sanse que creo que no está. O hay una base que no está. O arriendo que no está. ¿No? Entonces prácticamente hacen que aquí. ¿No? Van a ingresar al Facebook. ¿No? Manda la solicitud de amistad. ¿Ya? Manda la solicitud. Aquí están las clases que se están grabando. ¿Ya chicos? Entonces. Aquí. Esta parte. Tenemos lo siguiente. Nosotros nos vamos a. A ver. Este es el. Acá. Grupo. No. El año pasado. Trabajamos con grupos. ¿Se acuerdan? Ya. Pero había un pequeño desorden. Pues este. Todos los cursos se metían en un solo grupo. ¿Ya? Y entonces el alumno me entregaba todo. Todo junto. ¿No? Ya. Este año. Hasta que no haya plataforma. ¿Ya? Porque si va a haber plataforma. ¿De qué va a haber? Va a haber. La plataforma. Esto es algo provisional. A ver. Así me han dicho. Aquí tenemos el grupo de segundo. ¿No? Si acá hay unos integrantes. Yo voy a miembros. Si acá puedo ver. Pues. Dos miembros. No todos. Pero bueno. Palomino. Aarón Pérez. Charlie. Charlie Vázquez. ¿Ya? Eh. Camila Pari. Romina. Silvia Vergara. Celia Cruz. Rodrigo Mendoza. ¿No? Faltan los demás. ¿No? Faltan los demás. ¿No? Entonces. Eh. Tienen que mandar la solicitud. Para yo. Mandarle la invitación al grupo. ¿No? Hay grupo de historiografía. Eh. Hay grupo de. Cívica también. Este grupo de cívica. ¿Ya? Eh. Tenemos igual. También. Los he agregado a los mismos. ¿Ya? Hay grupo para cada curso. Para que esté más ordenado. ¿No? Para que ya no te tumultes. ¿No? ¿No? ¿Ya? Este grupo de historia del Perú. También está aquí. ¿Ya? Entonces. Eh. Hay para todo. ¿No? Entonces tiene que mandar su solicitud. Nombre. Chicos. Nombre. ¿Ya? Vale. ¿Ya? 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 Yo no sé quién es Jacketstock. ¿Quién es? ¿Es uno de ustedes? ¿Ya? Y tampoco no sé quién es este. CFA. Tienen que ponerle un nombre. ¿Ya? De verdad. Sí. Incomoda. Molesta. A pesar que les digo. Siguiente ahí. ¿No? Se lo molesta. Yo les dije ya. No van a. Van a configuración. ¿Ya? Vuelvan a apretar configuración. Ahí le va a salir. Nombre. Nombre de. De su Facebook. Cambien el nombre de Facebook. Y ahí está. Nada más. Así de fácil. Súper fácil. Chicos. ¿Ya? Entonces. Que vayan. Estas semanas. Viviéndose. Para. Para dejarles las tareas. ¿Ya chicos? Entonces. Este. Hay preguntas. Ya para terminar. ¿Qué tenemos que copiar en el cuaderno? En el esquema. Pues. Este es el esquema. ¿Los tres? Sí. Se ve. ¿No? Porque. Yo te diría que. Esto es un esquema. Yo le he cortado para que tú lo puedas ver. ¿Ya? Y entonces. El segundo. Este es el esquema más fuerte de todos. ¿Ya? Te digo así nomás. ¿Sí te lo digo? El esquema que te tumba. Que te deportiva. ¿Ya? Y ahí ya los otros temas ya son un poquito más ligeros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. Este. Aluno. Gracias. Con paciencia. ¿Ya? Para que no haya problemas. ¿Ya? ¿Ya? Cosas y no vamos a empezar de compartir? ¿No? ¿Hay preguntas chicos hasta aquí? No. No. ¿Ya está? ¿No? Entonces vamos a terminar. ¿No? Recuerden que tienen que estar con los tablas encendidas. Hay algunos que no están con los tablas encendidas. Yo tengo la reacción de pantalla aquí. Aquí. Acabo de calcular la pantalla. ¿Ya? Entonces chicos. Ah ya. Me estaba olvidando la asistencia. Bueno. Yo he tomado asistencia. Pero bueno. Siempre hay uno que. ¿Ya vino Barrientos? Barrientos. ¿Ya vino? A ver si todavía no viene. Vamos a ponerle falta ya. No viene falta pues. ¿Ya vino Tatiana Palomino? ¿Tatiana Palomino ya vino? Sí profesor. Ah. Tatiana viene de un. Tatiana viene de un. ¿Ya vino Portela? Raúl Portela. Sí profesor. Raúl Portela. Solamente nos faltaría Darrientos que no viene. No viene Darrientos. Raúl no tiene un comentario. Ah no. ¿Qué está Darrientos? A ver. Darrientos. ¿Estás ahí? Creo que no está. Lo que me estén escapando. Darrientos. ¿Estás ahí? Sí. Pero sí. Ya tienes que contestar. Yo estoy llamando listo. Y si te pongo falta. Ya estoy de contestar ya. Entonces bueno. Ahora sí ya está ya la asistencia completa. Ya. Pues no me digan por todo. Vamos a cerrar la asistencia. Guardar la asistencia. Estos días. ¿No? Bueno chicos. Esto ha sido todo. ¿No? Entonces nos vemos. Chicos. Sí. Le voy a dar tus. Ya para. Porque luego creo que continuamos. ¿No? Creo que continuamos. A ver. Déjame ver. ¿Cierto? Continuamos. Sí. Continuamos. A las 11.40. No. No tome. Entonces. Le voy a dar ahí. Terminamos. Le piden tus. Siete minutos. Para que se relaje. Para que. Ya. Y a las 11.40. Empezamos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces. Para que entonces. Entonces. Porque luego ya viene la zona difícil. Acuérdate. A partir de los 11.40. Todo ya. Seguido ya. Ya. No vemos. No vemos. De repente.